Y escuchan esto cada vez toma más fuerza el rumor desde que los hijos del número 2 del chavismo de Diosdado Cabello habrían huido de Venezuela usando el apellido materno para pasar desapercibidos. Se trata de Diosdado Cabello Contreras y Daniela de Cire Cabello Contreras, hijos del poderoso dirigente chavista quienes viajaron en primera clase ejecutiva a través de un avión de la aerolínea rusa Aeroflot. Lo hicieron usando el apellido de la madre, la ministra de Obras Públicas del chavismo Marleni Contreras. Así lo denunció el periodista Vladimir Kislinger, quien en su cuenta en Twitter reveló este, que sería el tiquete de Daniela y Diosdado Junior, en el que efectivamente no aparece el apellido de su padre, quien actualmente preside la Asamblea Nacional Constituyente. Kislinger también denunció que los hijos de Cabello volaron hacia La Habana y después a Moscú, y el destino final sería Pekín, en China. Esta no es la primera vez que los parientes de Diosdado Cabello generan repudio por llevar una vida ostentosa, mientras los venezolanos padecen la crisis humanitaria. Su hija Daniela no solo ha llamado la atención por su evidente belleza, sino por aparecer cantando en varios videos musicales con artistas como Omar Acedo. También la han visto en lujosos hoteles y playas paradisíacas. Gracias.